Volver a empezar, es volver a empezar porque todo es mucho sacrificio, privación para tener de todo y que en una hora me lleven todo, me llevaron todo, plata que tenía para mis vacaciones, ahorro que venimos ahorrando de año. No tenemos una vacación, pero hace 5 años queríamos pasarla, pero genial estas vacaciones, me llevaron todo. La casa quedó sola el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En ese momento le rompieron la reja y se llevaron todo. Bueno, por aquí entra, rompiendo todas las rejas, este en el estado que quedó. Me rompieron rejas, entraron por la parte de arriba y me rompieron rejas y bueno, me llevaron de todo, de todo. Televisores, computadoras, notebook, play, play 2 de mi hijo, ropa, un poco de una bolsita con oro que tenemos, las alianzas de mi señora, cadenas de mis 18, anillos de mis hijos de 18, de la habitación de mi hijo se dieron el lujo de hacer pis en la habitación, en el piso. Esto ocurrió en barrio Marqués de Sobremonte. Todo lo que robaron lo sacaron por la puerta principal porque encontraron un juego de llaves en la casa. Pero nada parece haber alertado a los vecinos. El que trabaja está sometido a esto porque yo quiero progresar, pero vos ves lo que pasa. No puedo.